¿Quién controla a los que nos controlan? Yo creo que este gobierno es la máxima expresión de la anulación de esa pregunta, es decir, tacha esa pregunta y parte desde el punto de vista policial como un punto de vista de la normalidad. La fuerza está fundada sobre un exceso, por lo tanto decir que se exhibe el policía es ya decir demasiado, digamos, ¿no? Si encima el policía mata por la espalda, bueno, ya estamos hablando de, digamos, de los confines del terror de Estado, digamos. Es decir, hay una cosa que descuida fundamentalmente este gobierno que el peor de los crímenes es el crimen de Estado, digamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido salir a decir que apoyo a las fuerzas de seguridad a como de lugar, a vestirse de gendarme un funcionario público, ¿no? Un civil que debe controlar a los gendarmes y estas frases desafortunadas del beneficio de la duda. Es decir, no solamente hablan de una ignorancia profunda, digamos, de lo que es la complejidad, sino al mismo tiempo de una brutalidad que intenta conectar, sí, con algo que evidentemente han detectado, digamos, en la percepción de cierta parte de la población, digamos. Intenta conectar con eso y, bueno, avivar el fuego, ¿no? Ahora estamos sufriendo un retroceso terrible porque el pibe, allá tenemos muchos problemas con el consumo de drogas, solamente por consumir los están lastimando, le pegan, porque no le gustó que pase en esa vereda el policía. Entonces, las madres nos sentimos desbordadas, hacía mucho tiempo que ya nos sentíamos ese miedo, porque aparte a las madres nos tratan como basura, ¿no? O sea, sos madre de un chico en consumo, no un chico delincuente, ¿no? De hecho está así, si el chico delinque, que lo lleve en prisión y que se lo juzgue. Y se recorta en adicciones, se recorta en educación, se recorta en arte, en lo cultural, en todo. Entonces nos sentimos como imposibilitados. También que muchas, a veces nos hacen responsables, que las familias tenemos la responsabilidad de los padres de nuestros hijos, ¿no? Pero si no tenés ninguna herramienta, si no nos dan alternativa para nuestros hijos, para los chicos, no podemos hacer nada porque con el amor no basta. O sea, ¿qué le damos de comer? ¿La zapatilla? ¿La escuela? O sea, esto es un trabajo en red, ¿no? Es un problema de toda la sociedad. Tenemos el desafío de controlar a los que pretenden controlarnos. Es decir, ese es un desafío que tenemos y no podemos esperar del Estado, porque, bueno, el Estado sabemos que en general, bueno, forma parte del problema, digamos, ¿no? En estos temas. Entonces es montarnos sobre la ambivalencia intrínseca del Estado para poder generar otra relación de fuerza, digamos, ¿no? Pero, bueno, es una tarea que, bueno, obviamente yo puedo hablar en términos más ligeros, porque no llevo en el cuerpo el peso de las vivencias de Vilma. Y por eso a mí me parece admirable el trabajo que hacen ellos.